Oye mi papá, pero que tendrá mi Cuba bella, sentimiento y sabor, pregúntamelo Pero que cosa es esto, lo que tiene Cuba Pero que cosa es esto, oye, lo que tiene Cuba, sentimiento Pero que cosa es esto, lo que tiene Cuba Ay que rico papacito así, ay que rico papacito así, muévelo así Pero que cosa es esto, lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene palmera, ronita, vaca y mulatas entre ellas Aquí viene papá, los metales de Zongo 21 Oh, 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 pa' me llamar La llama, tu gracia, tu gala de hablar En serio, tu gente, tu africanidad Oh, 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 pa' me llamar Oye, que me llame ese mulato ya Que yo quiero pasar con él un buen rato Oh, 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 pa' me llamar Lo que tú quieres, lo que me da, lo que me debe, lo que me va Oh, 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 pa' me llamar Oh, 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 pa' me llamar Oh, 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 pa' me llamar Oh, 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 pa' me llamar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.